Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Danza Kuduro No descanses ahora No descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Quero ver Balanza Kuduro Balanza Kuduro No descanses ahora No descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro